¡Vamos para esa gente! ¿Vamos para esa gente? Dice, dice, puro no, puro no, puro no, ¡oye William! Dice Y yo contigo no quiero nada Suerte contigo mamá Si te huiste de mala, el que la hace la paz Puro nuevo, puro nuevo, puro nuevo Puro nuevo, puro nuevo, viene el grito Álvarez Hombre, hey Y yo contigo no quiero nada Suerte contigo, mamá Si te huiste de mala, el que la hace la paz Over Junior, la gente de Valledupar original Puro nuevo, puro nuevo, puro nuevo Puro nuevo, puro nuevo, puro nuevo Y yo contigo no quiero nada Suerte contigo, mamá Si te huiste de mala, el que la hace la paz Ahí dale carito, métele Puro nuevo, puro nuevo Ahí dale carito, métele Y eso vamos a compartir toito, toito, toito Vamos a regalo, vamos a regalo Que suba, que suba, que suba Jueveme caldito, puro a la mía Suerte contigo, mamá Si te huiste de mala, el que la hace la paz Esto se pega, esto se pega, esto se pega Esto se pega, esto se pega M1 Oye carito, oye carito Se la paz Y yo contigo no quiero nada Suerte contigo, mamá Si te huiste de mala, el que la hace la paz Y yo contigo no quiero nada Suerte contigo, mamá Si te huiste de mala, el que la hace la paz Y yo contigo no quiero nada Suerte contigo, mamá Suerte contigo, mamá Si te huiste de mala, el que la hace la paz Y yo contigo no quiero nada Y yo contigo no quiero nada Y nada, y nada, y nada, y nada No se va a pegar hoy Vamos a compartir todo esto, todo esto, todo esto M Junior Casiani eso Y yo contigo no quiero nada Y yo contigo no quiero nada Suerte contigo, mamá Si te huiste de mala, el que la hace la paz Y yo contigo no quiero nada Y yo contigo no quiero nada Y yo contigo no quiero nada Suerte contigo, mamá Suerte contigo, mamá Si te huiste de mala, el que la hace la paz Y yo contigo no quiero nada Y nada, y nada, y nada, y nada Si te huiste de mala, el que la hace la paz Y andan diciendo y que yo te dejé llorando, llorando Sin saber por qué, sin saber por qué, no vas a ver Nada, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada Dice, y yo contigo no quiero es nada, suerte contigo mamá, si te huides de mala, el que la hace la falla, y andas diciendo y que yo, te deje, te deje llorando, llorando, déjala que llores. Dice, y yo contigo no quiero es nada, suerte contigo mamá, si te huides de mala, el que la hace la falla, y andas diciendo y que yo, te deje, 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 te deje. Y andas diciendo y que yo, te deje, 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 te deje Yo no quiero en nada, suerte contigo mamá, si te fuiste te es mala, el que la hace la paga, ey, y andan diciendo hoy que yo, te dejé, te dejé llorando, llorando, sin saber por qué, eh, 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 el que menos sabe es que más habla. Ella sabe por qué la dejé, no se preocupe usted, y yo contigo no quiero en nada, suerte contigo, de la Real Pro, de pipa que se le ve, por ese chofer de U. Sube, oye mi compadre Ronzo, la gente del Pavo, papá, la gente de los pensionados, la gente de Salud al Producción, actívate, oígase la guerra, qué pasó, yo contigo no quiero en nada, si te fuiste te es mala, suerte contigo mamá, ya está.